¿Estar con él, le parece? ¿Cómo no? ¿Cómo le va, señor Nahuel Ramos, secretario, director de turismo de Paso de la Patria, la cuna del Dorado, la cuna de las Reinas, la cuna... ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien, muy contentos. Les quiero dar el saludo desde un hermoso lugar. ¡Ay, qué lindo! Acá, como pueden ver, Paso de la Patria les está diciendo muy buenas tardes a todos. Donde va a ser justamente la fiesta nacional. Les quiero mostrar cómo estamos trabajando para poder recibirles a todos. Esta va a ser la zona del ingreso, estamos trabajando. Estamos, esta es la zona del... Esta es la zona de la inscripción. La verdad que estamos a contra el reloj, pero bueno. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo ver esas imágenes, Nahuel! Impresionante. Y además que el tiempo está acompañando, hoy es un día ideal para todo eso, ¿no? Para meterle pata. La verdad que sí. Gracias a Dios somos bendecidos. Siempre decimos que Dios es paseño porque nos acompaña siempre con todo. Nos acompañó con la ubicación estratégica, geográfica y ahora nos acompaña con los días para poder trabajar, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo viene la inscripción? Hablemos primero, a ver, de la inscripción del torneo, el torneo de pesca. No, muy bien, gracias a Dios. La realidad es que nosotros lanzamos una línea de descuentos, promociones, descuentos, promociones, como para estimular la inscripción. También lanzamos una línea de descuentos especial para mujeres pescadoras, por ejemplo. Así que nosotros tenemos un cupo de 300 embarcaciones por una cuestión de disponibilidad para el almuerzo, ¿no? Sí. Que lo hacemos en el completo. Entonces pusimos un cupo de 300 embarcaciones. Lo único que les puedo decir es que el nivel de inscripciones viene muy bien. No puedo decir el número por una cuestión de, bueno, de tratar de que eso siga. Está bien. Pero venimos a un muy buen ritmo de inscripción. Qué bueno. ¿Qué se necesita para inscribirse? A ver, Nahuel, contanos. Yo no sé nada, ¿eh? No sé nada, así que contame. ¿Qué se necesita para poder inscribirse? Bueno, primero definir el equipo. El equipo puede ser de tres participantes, pero pueden sumar a un timonel de paso de la patria. Ah, muy bien. Ajá, sí, sí, sí. Contar con los permisos de las embarcaciones correspondientes en prefectura, que en ese momento, cuando uno viene a inscribirse, los tiene. Está prefectura acompañándonos en el proceso de inscripción. Y bueno, y ganas de pescar. Muchas ganas de pescar. Y cómo, a ver, contanos, Nahuel, cómo anda el pique estos días. Porque viste que por ahí hay época que anda bien el pique y algunos que vienen del hijo van a decir, ay, no, mira si no hay pique, viste, se quieren morir. Es muy difícil que un pescador venga a paso de la patria y se vaya decepcionado. No, por eso te digo todo. Somos benditos, somos benditos y por algo somos el destino con la plaza de pescadores más grande, ¿no? Claro. Tenemos, sí, 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 tenemos un gran número de guías de pesca, tenemos un gran número de guarderías de lancha, de embarcaciones que están acá y tenemos una permanente salida de embarcaciones todos los días para lo que es pesca deportiva de Brasil, de Paraguay y también visitantes argentinos, ¿no? Así que la realidad es que sí, hay pique, hay mucho pique. Hay pique, hay, viste que esa es una frase de los muchachos, ¿no? Sí, convengamos que igual, convengamos que el desafío, ¿no? Que tiene paso la patria de la pesca al dorado, el dorado es un pez que demanda mucha gara para poder sacarlo, es peleador por algo del tíder Paraná. Sí. El surubí sale sencillo, ahora el dorado tenés que agarrarlo, ¿no? Eso, pero, ay, pero qué bien, vos sabés que yo siempre digo que el dorado puede ser representante también del carnaval, porque ese color, ese brillo, ¿viste? Nosotros que somos re carnavaleros. El dorado es 100%, el dorado es 100% el ADN correntino, porque le mete lucha a todo lo que hace, así que es un muy bello pez, así que... Es hermoso, es hermoso. Decime, Nahuel, vos que estás ahí en el centro, ¿de qué tamaño salen ahora los peces? ¿Viste? Porque hay por temporada, ¿no? Hay por temporada que vienen muy grandes. No, mirá, un tamaño promedio de peces es de 90, 95 centímetros, pueden ser más grandes también, pueden ser más chicos, pero en promedio es una buena medida. Sí. Así que... El del año pasado, el que ganó el torneo, ¿cuánto tenía? ¿Te acordás? No, no recuerdo en este momento. Claro, porque viste que hay que... Un minuto más de eso. Hay que saber más o menos a qué le tenemos que apuntar, che. Te hago otra pregunta, así tipo que no nos escucha nadie, Nahuel. El gober, ¿el gober no se anima a pescar en el paso? Te cuento que el gobernador va a participar, va a participar el vicegobernador también, la ministra de Turismo, van a participar varias autoridades. Ah, muy bien. Así que... Sí, 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 sí. De hecho, el gobernador, como buen pescador que es, nos sugirió de que la duración del torneo, en lugar de que sea de 5 horas, sea de 8, y nosotros hicimos, en base a la sugerencia de él, hicimos una encuesta con los pescadores, y la realidad es que aprobaron por más del 90% el pedido de que sea por 8 horas. ¡Qué bueno! Así que en lugar de 5 horas, 8. Es una pesca que está muy renovada. ¡Qué bueno! Ahí tenés. Sí, sí, sí. Muy buena mi pregunta, ¿eh? Soy muy rubia, pero muy buena. A ver, a ver el equipo. Apunte de nuevo. Sí, el intendente. Allá está el intendente y el equipo de recursos naturales. Allá, a ver. Ah, a ver, a ver. Ahí está el equipo de recursos naturales, están ahí tramando. Claro, planificado. Soy un movilero de ustedes. Muy bien, muy bien. Ahí está el equipo trabajando, ahí está el directorio de recursos naturales, el intendente. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo, qué lindo cuando se viene en esto. Y nos falta nada, nos falta nada. Estas fiestas, ¿no? Bueno, hablamos del concurso de Reina ahora. ¿Qué te parece? Sí. Contanos, a ver, cómo va a ser, dónde se pueden inscribir. Que la vamos a trañar, Angelina, que la verdad que ella marcó, al igual que Selene Bulli, que es nuestra embajadora permanente. Ambas marcaron un antes y un después de su presencia. Cada una aportó muchas cosas muy importantes. Selene es nuestra embajadora permanente. Siempre está. La sentimos paseña realmente. Y lo mismo Angelina. Angelina tiene una energía que, más allá de lo que es la juventud, tiene un brillo propio. Entonces la vamos a trañar. Pero bueno, seguramente va a seguir vinculada de alguna manera al equipo, porque aportó muchísimo. Igual que Selene, ¿no? Y este año, bueno, tenemos la elección de la embajadora, que son hace 60 años que se realiza esta fiesta. Por más que la número 58 es 60, que se discontinuó por la pandemia, ¿no? Sí. Pero sí, sí, sí. Esta, la elección de la embajadora promete un desfile bastante importante. Así que no va a pasar desapercibido los 60 años de la fiesta. Ah, qué bueno. Así que va más o menos en esa línea, te cuento. Bueno, ¿dónde se pueden inscribir? Bueno, ya no se pueden inscribir, porque ya se inscribieron, ya se hizo la preselección, ya está todo. Ya está todo. Me sorprende que uno te haya inscrito, che. Ah, no, porque hay que darle lugar a las nuevas generaciones. Si no gano siempre yo, no vale eso. ¡Epa! Claro. Bueno, contanos un poco con una importante calentadera artística. Artística, decías, trabajando en infraestructura ahí en la villa para recibir a la gente. Contanos el tema de hospedaje, todos los datos necesarios para los que vayan a vivir la fiesta. Bueno, te cuento, con respecto a lo que es la cartelera de artistas, lo que nosotros priorizamos este año es hacer Paso de la Patria. Ustedes saben que es turismo para todos, desde familia hasta jóvenes. Entonces intentamos que sea un ingreso accesible para todo el mundo, que es el tipo de visitante que tiene Paso de la Patria. Entonces se trabajó no solamente en una grilla que contemple las necesidades de las familias que vienen a visitar el festival, sino también trabajar en qué otras prestaciones va a tener el predio. Entonces, la verdad que estamos muy contentos. Va a haber boliche dentro del predio. Bien. Sí, 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 van a haber boliche, además de la grilla. Bueno, con respecto a lo que es la artística, es muy difícil no nombrar a algunos artistas porque todos son muy buenos. Tenemos la particularidad de que el día viernes van a estar los continuados, el día sábado van a estar los chaques, van a estar el Mau de la Nueva Luna, también vamos a hacer un reconocimiento especial a una personalidad muy importante para el chamamé correntino, que es el bochacherian. Se le va a hacer la entrega un reconocimiento también. Bien. Y el día domingo tenemos la actuación de Guasones. Así que a todos los rocanroleros están invitados a cerrar su domingo, ¿no? En Paso de la Patria. Qué bueno, qué bueno. Los Guasones. ¿Podés poner alguna musiquita de Los Guasones, Gonzalito, para ir amenizando? Qué bueno, Nahuel. La verdad que tenemos que ir al Paso. Néstor te prometió, no sé si te acordás, que la entrevista anterior te dijo que iba sí o sí. Sí, estuve hace una semana, estuve en el Paso. Siempre voy a... Mirá, escuchá, escuchá. Me fui a almorzar ahí en un muy lindo lugar, un restaurante allí con... ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué les hagan? En el jardín. Hay en... Queda por el medio, más o menos, de Paso de la Patria. Tiene un complejo, unas hermosas piletas tiene ahí en el medio. Ay, en Guaraní. Creo que sé cuál es. ¿En Guaraní? ¿En Guaraní, en Paraná? Exactamente, ahí. Ahí, 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 ahí. Exactamente, en lugar de muchas trayectorias. Sí, sí, sí. La realidad que sí, Teresita Quere, los chicos también, la verdad que son un prestador de servicios modelos acá en Paso de la Patria, que venden, y más o menos también para entender los servicios que tiene el Paso, que tiene el alojamiento, gastronomía y pesca. Sí. En esa línea va lo que a nosotros nos hace trabajar todo el año. Qué rico, qué rico. Pienso en el pase, pienso en una milanesa de qué? De surubí. De surubí. ¿Surubí o de dorado? No, 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 milanesa de dorado. No, dorado no. No, dorado es único, no se come el dorado. No, no, no. Se pesca y se devuelve. Claro. En surubí solamente, en determinadas situaciones, nomás también se puede comer. Claro, este Néstor no sabe nada. No, yo de pesca no sé nada. Néstor, callate. Yo me voy a escuchar música nomás. No, no, pero lo bueno de esto es que estamos hablando de los recursos, de que hay que cuidarlos para que haya pesca por muchos años más en toda la provincia. Así es. El Paso es un, sí, 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 el Paso justamente es una localidad que se ajusta muchísimo a cuidar los recursos, que trabaja en conjunto con el recurso natural y la provincia para cuidar eso, ¿no? Así es, por supuesto. Perfecto. Bueno, Nahuel, creo que te preguntamos de todo. No sé si te quedó algo por contarnos. Sí, el costo. El costo. Ahí está, al costo. A ver. Bueno, les cuento. El día miércoles y jueves es entrada libre de la Twitter al TV y el día viernes, sábado y domingo se ingresa con un único precinto de mil pesos los tres días. O sea que por mil pesos te pasas bailando todo el fin. Qué bueno, qué bueno. Re accesible. Y comiendo rico, y comiendo rico y paseando porque no solamente va a haber gastronómicos, también ahí están expositores de instituciones, de empresas, y el río Paraná que va a estar detrás, ¿no? Con esa hermosa pantalla que tiene. Obviamente, obviamente. Porque hacemos en el nuevo predio, hacemos en la playa de laía fundamental. Claro, claro. Es el lugar hermoso que nos estuviste mostrando. Bueno, Nahuel, mirá, te deseamos lo mejor. Mándanos info, toda la info que tengas de estos días. Así vamos compartiendo nosotros también acá desde el programa. Y vamos invitando a la gente para que vaya para allá. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Muy bien. Y nos esperamos. Gracias, Nahuel. Un beso gigante. Adiós. Hasta luego. Ahí estaba, eh. Nahuel Ramos, directo.